Una más de peloteros, ahora que pasó, el chivolo del cristal Damián Ismodes, el último viernes impactó a un mototaxi dejando herida a la señora Reina Ibarra González que iba de pasajera. ¿El jugador inmense habrá estado sobrio? No, un simple accidente, no. ¿Pero no puede decir algo? ¿Eso lo estás tomando? ¿Pero no puede decir algo? No, ¿cómo voy a estar tomando? ¿Cómo le pasa? Yo quiero saber más de este accidente, entonces hablemos con el conductor del mototaxi. Este es el patín con el que chocó el player celeste. Terminé de cruzar y él me agarró por la parte posterior de mi moto, una ñesquita, y con el impacto la moto se ha volteado. Gracias a Dios la accidentada ya está mejor, pero igual queremos saber cómo se portó Ismodes después de este incidente que habla vecina de la herida. Se negaba el del carro a llevar a la señora porque decía que la moto era el que tenía la culpa. Entonces yo también intervení y le dije que no era la moto el que tenía la culpa, sino usted porque usted venía con toda la velocidad. Resultó correlón este jugadorazo. Sí pues, mete la pata y no quiere ayudar. Bueno, este Roche ya está en manos de la policía. Ellos tienen la última palabra. Terrible, terrible, estos accidentes hay que pararlos de alguna manera, pero mañana sale la revista Magali TV.